¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sentaos! ¡Sentaos, sentados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Herz Mozart! ¿Por qué no ponéis vos el castigo a vuestro hijo? Sí, papá. Ponedmelo. Haré todo lo que me digáis. Ponedmelo. Quiero que vuelvas a Salzburgo conmigo. Papá, según las reglas del juego se ponen castigos que puedan cumplirse en la habitación. No soporto este ambiente. No quiero jugar más. ¡Pero y mi castigo! ¡Tienes que imponerme uno! ¡Voy a imponéroslo yo! ¡Voy a imponéroslo yo! ¡Debéis tocar a la manera de Juan Sebastián Bach! ¡Eh, vamos! ¡Ba snail digas! ¡Ya, ja, ja! ¡Na eso es trabajo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha! ¡En kidding說 lo único! ¡Tienes que ap olduğunu ahora mismo! —N calen las gradas. ¡F Gan puedes Western anyone! ¡Den 6 años de la vida nära! ¡A Territoria! ¡Ja, ja, Sun NRT1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡And consulting la tapa! ¡Ja! ¡Hola, tu anh! ¡Ja, ja! ¡De espaldas, te aplaudo al revés! ¡Ah! ¡Ponedme otro! ¡Ponedme otro castigo! ¡Tocad como Gluck! ¡Aburre! ¡Otro! ¡Como Hende! ¡No! ¡No me gusta! ¡Otro! Imitado a Salieri. ¡Salieri! Eso está mejor. Tiene interés. Por favor, por favor. ¡No! ¡No, no, no! ¡Papbla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!